Y comenzamos este video saludando a los Caballeros de Bronce En esta ocasión saludamos a Luluca que estuvo por ahí También saludamos a nuestro gran amigo López Ramírez Muchas gracias por siempre estar pendiente También para Metalero1801 Espero que te guste el contenido También para Josef Ed Y también para Ariel Maldonado Estos son los Caballeros de Bronce Si tú quieres aparecer en el próximo video Comenta este video ¿Para qué te nombremos? Soy Chef, hago contenido de hamburguesas Inspiradas en streamers ¿En serio? No, ya, es que ya se me pegó Mucho TikTok me ha hecho daño Me ha hecho daño Streamers, creadores de contenido y personajes ficticios Me encantaría hacer una burger inspirada en ti ¿Me ayudas? ¿Cómo sería el pan? ¿Y qué ingredientes usarías? ¿Una hamburguesa inspirada en mí? Bueno, pero para Ok, una hamburguesa Ok, lo tengo, lo tengo Una hamburguesa inspirada en mí ¿Ingredientes? ¿Y qué pan sería? Bueno, para una hamburguesa inspirada en mí Para empezar tiene que ser vegana Entonces sería ¿Triple carne con queso? ¡Triple carne! Porque aquí carne hay ¡Ahhh! ¿Triple carne con queso? Tres carnes Porque me gusta Carnuda ¡Ahhh! Con queso Pero extra queso Extra queso Si me explico que terminé como las morras del hentai ¿Sabes? Corriendo así asqueroso El pan ¿Cómo sería el pan? Como una color Burger Color Así ¿Cuál es este color? Bueno, este color celeste ¿Qué quieres? Un celeste que le cueste Va a decir el vato ¿A poco no? Entonces Entonces estamos en Tres carnes Con extra queso Pan así como Como Claro Con En lugar de lechuga Espinaca Porque las lechugas Las espinacas son mejor que la lechuga Con un poquito de mayonesa ¡Uh! Con picante ¡Mmm! Sí Picante Y Y ya Así sería mi hamburguesa inspirada en mí Creo yo que a todos les gustaría Creo que ves esa hamburguesa y te la comes Igual y sin la hamburguesa igual te la comes, ¿eh? No, no hay problema Pero que tranza mis caballeros de bronce Mis caballeros de zodíaco Yo soy el Chef Machete Y sean bienvenidos a un video más aquí en La Guarida Y como acaban de ver en el clip anterior Pues esta burger está inspirada y dedicada Con mucho cariño y respeto Para una gran creadora de contenido No hay TikTok que no te haga doblarte de risa De esta gran creadora Así es Nos referimos a Diddy Wings Que bueno, como vieron en el clip Nos dio todas las indicaciones precisas De cómo sería su hamburguesa Así que comenzamos primero Con lo más primordial de una hamburguesa Que es el pan Obviamente también la carne es importante Pero cuando un pan ya lleva ciertos detalles Como es este el caso Pues es donde primero hay que comenzar Así que pues estamos Yo no soy pintor De una vez les comento Yo no soy un artista Pintor Ni por así decirlo Entonces espero haber llegado Al tono del azul Que Diddy quería Que es un azul claro O azul celeste Yo la verdad es que yo no sé La diferencia entre uno y otro Pero bueno, ahí está Esperemos que le guste a Diddy Y bueno, este pan Obviamente lo vamos a dejar fermentar Y lo vamos a meter a hornear Mientras todo eso pasa Por otro lado Vamos a comenzar con nuestras carnes Van a ser tres carnes Cocinadas Van a ser bien selladitas Y con una mezcla de quesos Lo que va a llevar encima Que es Monterrey Jack Mozzarella Y manchego Vamos a dejar que se gratinen tantito Y nos vamos a ir retirando Este proceso Lo vamos a repetir tres veces Como ven ya tenemos aquí Nuestras tres carnes Vamos a limpiar todo Y vamos a caramelizar cebollas Porque también A lo mejor en el clip no salió Pero Diddy estaba Que quería o anos de cebolla O cebolla caramelizada Y yo creo que en este caso La cebolla caramelizada Queda mucho mejor Así que con un poquito de mantequilla A fuego medio alto Vamos a dejar Que nuestra cebolla se caramelice Y una vez que tenemos Todos esos elementos listos Vamos a montar nuestra burger Ya tenemos nuestra basecita Que pues ahí le pusimos Un poquito de mantequilla Para que se dorara Le pusimos nuestra espinaca Las tres carnes Y el extra queso Que se desborde Toda esta mezcla de quesos Que ya les había comentado Lo pusimos a fundir Para que cubriera Toda nuestra burger Le ponemos nuestra cebolla caramelizada Y para coronar Le ponemos unos tocinos Bien fritos Que estén crocantes Que yo creo que esto Le da el toque final De extra sabor Y también le vamos a agregar Un aderezo Que hicimos muy rápidamente De chipotle con mayonesa Que ya quería algo picante Entonces mezclamos Ahí la mayonesa Con el chipotle Y así terminamos Aquí se queda la burger Y ahí como detalle extra Si pueden ver la tapa Es unos colores medio metálicos Fue porque le pusimos este matizador Que es comestible Que no pasa nada Para eso es Para darle este toque Como azul metálico Pues esperemos que le guste Ese detalle a Didi Y pues bueno Así queda la burger De Didi Wings Espero que les haya gustado El video Recuerden que yo soy El Chef Machete Y en todas las redes Me encuentras como La Guarida MX Nos vemos en un próximo video Y recuerda que en la guarida Tenemos hamburguesas De Otro Cosmos Bye